Oye mi nena, ¿qué pasó? No te escondas, mulata Oye mi nena, ¿qué pasó? Es que no tienes ganas La gente lo está pidiendo Y tú la escondiste, mulata Aquí yo tengo el palo Me escondió la campana Yo tengo el palo Pa' pegarle a tu campana Yo tengo el palo pa' la campana ¿Qué dices? ¿Suena, niño? Ahí nada más Suena, suena, suena Salta el pecho, niño No tengo el palo pa' la campana Yo tengo el palo pa' la campana Palo, palo pa' la campana Palo, 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 eh Palo, palo, pala Campana, palo, palo, eh Ay, para que la toque sabroso Corricuna y como es Palo, palo, pala Palo, 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 eh La gente le gusta y todo el mundo mueve los pies Palo, palo, eh La gente está en la rumba Ay, qué rico se pone el bebé Palo, palo, eh Palo, palo, palo Palo, 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 ah Palo, 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 que tú ¡Gracias!